... ...ceta de todo tipo de presupuesto... ...tenemos globos para reyes... ...los peluches gigantes de la casa famosa... ...hasta de un metro cuarenta... ...y también de nuestra figurita de Navidad... ...todo lo que necesitéis está aquí en Chocolat... ...os esperamos en Calle Camoé número 5. Chocolat os desea una dulce Navidad. Francisco López Calderilla ha vuelto a conseguir la primera posición en la Copa de Navidad... ...que se celebra cada año el Día de Nochebuena. El joven nadador del caballa entró por delante en esta ocasión de Manuel Martín y Nacho Gaitán... ...que no pudo conseguir el título en este 2017. La prueba contó este año con poco más de 60 participantes... ...que no quisieron perder la travesión a pesar de ser un día con mucho frío e incluso lluvia. Los nadadores completaron el recorrido sin ningún tipo de problemas... ...y todos lo pudieron celebrar. Los tres primeros clasificados hicieron una travesía muy rápida... ...mejorando el campeón en 8 segundos en el tiempo del año pasado. Los casi 400 metros fueron pocos para estos grandes campeones. Calderilla ha sido el más rápido al terminar la travesía... ...con un tiempo de 4 minutos y 10 segundos... ...un segundo más rápido que Martín y dos más que Gaitán. En la categoría femenina la campeona absoluta ha sido Susana Román... ...que entró en línea de meta con un tiempo de 5 minutos y 34 segundos... ...segunda ha sido María Martín y tercera Sandra Beltrán. La Copa de Navidad ha sido la última prueba de natación del año... ...y de nuevo tuvo un éxito de participación... ...como ha ocurrido en otras ediciones. La Copa de Navidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!